Lamentable un enfrentamiento, una agresión al ayuntamiento en Villa Unión, Coahuila, y perdieron la vida 21 personas, eso es el informe. Son presuntos delincuentes, policías y también dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento. Les vamos a presentar también la semana, esta semana, si es posible, al final, un informe sobre seguridad, pero queremos también informar lo que sucede en cada estado, porque hay autoridades locales que se aplican, que están, así como nosotros, todas las mañanas.